TIRENA TIRENA ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que me ha derrotado solo un poco de bien. ¿Ey qué es la familia? ¿No te va a perder? SLS ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó con ti? ¿Tienes que te llamas? ¿Tienes que te llamas? No te lo dices. ¿Tienes que te llamas? ¿Tienes que te llamas? ¿Tienes que te llamas? ¿Tienes que llamas? ¿Tienes que llamas? Hala de encontrar algo, pero el móvil estaba cerca de un lugar muy cerca de aquí. ¿Pero que me ha dado cuenta de la ciudad? Sí, pero el móvil estaba cerca de aquí. Y eso significa que el móvil estaba cerca de aquí. El móvil estaba en su cuerpo. Alguien de alguien de alguien. No, señor. En su cuerpo ibanse sabenle que bargain el boca del móvil. ical ** Adio quiero mostrarle que este es el hombre queиты col toys. Es decir que lo tweemos o soga, voy a poner la carne de religión. Ok moneda». Pero antes no me dijo ahora que la gente y Wald. ¿Vale y al destino el perro? Le phải de la ver en la verdad no es lo que soy tan exitosa. Si es serán exitosa o de alguien alguien. Li ha atto Helea, Aynja Aditi hamalso ¿Chiéf? Enti betarabipi izi hamalte hai bilharis Fa que le maizim riach tureup Helea hiya leyes qeada amit bahadili hai Aynja Aditi maam affamam Shoo amitahcki hiya Nechud enti ma52tfam Rajeini, Rajeini Shoo tue amiliy ¿No amti saaliniLimafrood t'saali lekaelu shoo كان amiamen Li cha theya caudae Kuhhaajtara asbihag moshif Li chaada rfiqi Rfiqi من anna wazygira Ijil aynna houni lo hata n'almau ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Tienes saber lo que dice papá? Cuando el hombre se salió a una sola vez, no se puede cambiar. No, el lugar no es muy bonito. No, no, si no, yo no me entendía nada. No, yo no me entendía nada. Así que tú tienes que entender qué es el lugar de primero. A lo menos, ¿no? ¡Sitra Gini! No, no voy a hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias. 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 Cuando los personas se han convertido en nombre de tu nombre Solo me voy a dejar de irme a tu nombre Y no hay fuerza en el mundo que podríamos volver a todos nosotros ¡Gracias!